Saludos cordiales, hoy es martes y hoy estas son las noticias. Mortal ataque en el corazón de Gaza con tanques de guerra desde distintas direcciones. Reportan decenas de muertos. Además, exigen a Claudia Schimann, presidenta electa, dar poder limitado al ejército mexicano. También, Yucatán se brinda con 18 millones de pesos para hacer frente a una respuesta inmediata en caso de desastres naturales. Damas y caballeros, muy buenos días, bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Como cada mañana es un placer enorme para mí saludarles. Hoy el calendario marca que vamos a martes 9 de julio. Juntos estamos transitando en el día 191, faltan 175 para cerrar este año 2024. Hoy te deseo un martes de Algarabía. Vámonos de lleno a la información metrológica porque hoy hay noticias importantes. Hoy cerró el martes de extremo calor, mucho bochorno, con una sensación térmica superior a los 40 grados de temperatura. Y esto es debido a la humedad que continúa en la región provocada por las últimas lluvias. El Servicio Meteorológico Nacional me reporta esta mañana de martes que tendremos, vaya finalmente ya en puerta, la llegada de una nueva onda tropical que podría causar más lluvias y tormentas eléctricas. Y esto estaría ocurriendo quizás en las próximas 48 horas. Según la imagen satelital que pude observar esta mañana, entre el jueves y el viernes tendríamos las lluvias de esta onda tropical de forma más generalizada en el estado de Yucatán. El reporte metrológico también nos advierte de otra onda tropical, también ya en camino al sureste mexicano, que tendría sus efectos, pero hasta la próxima semana. Esto es debido a todavía la lejanía a nuestro territorio yucateco. Así que, damas y caballeros, en concreto, hoy prepárense para tener una jornada calurosa, de mucho bochorro, pero ideal para poder disfrutar de las playas de la costa yucateca en este periodo de vera. Vamos ahora a conocer las noticias más importantes. Comenzamos con la información internacional relevante hoy, esta mañana. Las fuerzas israelíes bombardearon la ciudad de Gaza a primera hora de ayer con el envío de columnas de tanques al corazón de la ciudad desde distintas direcciones, en lo que finalmente, de acuerdo con los residentes, fue uno de los ataques más severos, violentos, intensos, desde el 7 de octubre. De hecho, el Servicio Civil de Emergencia de Gaza había informado desde el día de ayer que se creía que decenas de personas habían muerto en esta zona del este de Gaza, pero que los equipos de emergencia finalmente no habían podido llegar debido a que finalmente estaban en estas ofensivas en curso. Es decir, continuaba todavía el bombardeo. Además, al menos cinco periodistas palestinos murieron, según se confirmó en esos ataques israelíes, en las últimas horas en esta zona centro de la franja de Gaza, con el que suman ya 158 comunicadores periodistas muertos en el enclave desde el inicio de esta voraz guerra, de acuerdo con datos del gobierno de Hamas. Vamos ahora a otros temas también importantes de esta mañana. Nos vamos al territorio de la información nacional. Las Fuerzas Armadas de México estarán comandadas por primera vez por una mujer y esto será a partir del 1 de octubre, en la que finalmente se da la fecha en la que llega Claudia Schimba a la presidencia de la República de México y esto ha animado los reclamos, las exigencias de organizaciones humanitarias y activistas para que se limite el poder que hoy los militares han estado acumulando en años recientes por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. La duda es si Claudia Schimba estará implementando desde su posición como máxima autoridad militar, los cambios que finalmente hoy se exigen desde fuera del cuerpo uniformado, sin que haya habido voces desde dentro que se estén pronunciando también sobre este importante tema. En los últimos días, activistas y organizaciones humanitarias, entre ellas por ejemplo Amnistía Internacional, han realizado exhortos a que finalmente la presidenta electa Claudia Schimba para que dé un giro a esta relación de dependencia que todavía mantiene el gobierno con las Fuerzas Armadas y a ese momento, vaya pues, la futura presidenta no ha dado señales de que vaya a realizar ajustes en las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es decir, parece ser que será un gobierno de inercia de lo que ha hecho el presidente López Obrador. Vamos a la información local de esta mañana. Autoridades del gobierno del estado han revelado que se cuenta con un recurso económico por 18 millones de pesos para casos de desastres naturales. Se trata de un fondo de atención a emergencias que asciende, como le comento, a estos 18 millones de pesos para una, vaya, primera respuesta. En caso de desastres por algún fenómeno natural, vaya, podemos hablar de ciclones tropicales o incluso inundaciones u otras afectaciones en Yucatán. Según trascendió, lo que se busca es tener esta respuesta eficiente, inmediata a la población yucateca. Lo antes posible para hacer frente a estos riesgos en caso de las contingencias. Y se cuenta, insisto, con este fondo de atención emergencia de desastres para una primera respuesta. Este presupuesto, vale la pena destacar, es un refuerzo de un fondo con el aval del propio Consejo Estatal de Protección Civil con el que se puede, de alguna forma, acceder de manera rápida, veloz, en caso de amenaza o afectación de fenómenos naturales como algún ciclón tropical o las propias inundaciones. Con ello se busca proteger, pero sobre todo operar y actuar de manera oportuna ante la contingencia. El Gobierno del Estado también da a conocer y explica que estos recursos han sido hasta hoy suficientes porque ya se encuentran organizados y con reserva estratégica para poder atender estos casos, como vaya el reciente paso del huracán que terminó con una tormenta tropical sin mayor afectación en el territorio yucatánico. Damas y caballeros, esas serían las noticias más importantes que hoy martes les puedo compartir. Y el decreto del día de hoy. Mantén siempre un sueño en la mente y actitud en el trabajo. Soy Antonio García y como cada mañana, gracias por darme la enorme oportunidad de saludarles, informarles y mantener abierta esta comunicación a través de todas las redes sociales. Excelente martes. Ánimo. Muy buenos días. Gracias. Gracias.